de la ciudad de Charrúa Amigas y amigos, en estas entrevistas destacadas de Charrúa TV Agronoticias recibimos hoy a Alejandro Zambrano, director de Zambrano y Compañía, luego de un formidable remate, de un nuevo formidable remate de Plaza Rural, alta oferta, buena colocación, precios firmes, bienvenido Alejandro. ¿Cómo andan? Gracias por el contacto. Bueno, ¿qué comentarios podemos hacer acerca del reciente remate de Plaza Rural y ya de cara al próximo que será a mediados del mes que viene? Bueno, bien, creo que fue un remate que dejó en claro la situación hoy de la reposición que tiene a los negocios cortos de Invernada como Cabedet, los negocios vaca de Invernada, no hizo formado, maquillonas de 30 kilos a 20 kilos arriba. Todas esas categorías fueron las que tuvieron más fluidez, más salida, más demanda. Se vio obviamente en los promedios y en porcentaje de venta reflejado, con colocaciones totales y promedios que subieron respecto al remate anterior de Plaza Rural, que fue el remate de abril. Las categorías más jóvenes, llámese los terneros, las terneras, que fue donde quedaron más cantidad de animales sin vender, se vendió el 72%, 71 y pico de la categoría de hembras y con valores que ajustaron, te explica en parte de esa menor interés. Se explican en dos partes en realidad, una que la calidad quizás no sea tan buena como la oferta que hubo de terneros en marzo y abril, que es la plena safra, pero también un poco el menor interés de negocios que sabemos que son de más largo aliento y bueno, veníamos con algunas dificultades en los verdeos, los puentes verdes, categorías y además obviamente que se vendió mucho ganado de esta categoría en los meses de marzo, abril y principio de marzo. También una buena noticia fue la venta de los ganados preñados, que había una tremenda oferta a este remate, más de 3.200, 3.300 cabezas se enfrentaron, se vendieron casi 3.000 a un promedio de 681 y bueno, y lo destacable, un poco lo que decías tú recién, que es la con 91% de ventas, 21.000, casi 22.000 vacunas y 1.100 lanares, bueno, creo que es lo que nos deja en realidad más contentos, más satisfechos, ¿por qué? Porque bueno, ese es nuestro trabajo, es decir, el trabajo de las que rematan o que venden en consorcio como plaza rural, está en eso, en encontrar las partes, ¿no? Es decir, las demandas se encuentren, generar el ámbito necesario para que eso suceda y después los precios. En estos días comenzarán a generarse las entregas de ganado y allí se pondrá en marcha esta nueva herramienta de peso justo de plaza rural, ¿qué esperan de esto? Que ayude mucho, una herramienta que va a ayudar, como otras a, bueno, a ser más fácil, más justo el comercio, junto con herramientas que llegaron vía plaza rural y se han instalado en el mercado, como la oferta, como en los seguros, estamos convencidos que esta calculadora, que ya está disponible en la página web, porque la idea es que sirva para definir diferencias en plaza entre lo informado y lo que se recibe, pero también que lo pueda usar el mercado en general, es decir, yo tengo un negocio en el campo hoy y tengo alguna diferencia, che, vamos a ver qué dice el precio justo, que dice la calculadora, que está, se puede acceder a través de la página de plaza, este, y bueno, la verdad que nos llevó bastante trabajo, un trabajo a su vez con una pata muy técnica, porque ahí estuvo trabajando el estadístico Diego Alarino y la academia que llevó un gran esfuerzo, de mucho dato, tres años de dato, que también es algo que siempre decimos, ¿no? Yo creo que el mercado en general y en los negocios, claro, el pecuario debería capitalizar mucho más este mundo de datos que generan este rural, ¿no? Fíjate que la salud rural, que este año está cumpliendo en julio de los 20 años, está con un volumen de más de tres millones y pico de cabezas comercializadas. Si habrá datos para sacar, bueno, por suerte nos iluminamos y logramos, este, bueno, buscar de alguna manera, en algún sentido, eso, esa, esa estadística, y bueno, surgió este herramienta que estamos muy contentos. Cualquiera entra a la página de plaza hoy, este, hacer un ejercicio hipotético de un caso, de, va a ver que hay una muy buena relación entre lo que se pagó por un animal, este, y lo que debería, este, valer ese animal frente a una diferencia en los kilos, sea para arriba o para abajo, este, yo también, este, tiene la, la idea de, por eso el precio es justo, con las dos partes, o sea, compradores, en algún caso se podrán perjudicar, teniendo que pagar un, un poco más, y el vendedor al revés, y viceversa, ¿no? Si el, si lo recibido distinto al informado, este, en más kilos, obviamente va a tener que recibir un poquito menos el vendedor y un poco más, este, y se va a beneficiar el, el comprado. Habrá tiempo para adelante de hacer un balance de cómo funciona esta nueva herramienta, Alejandro, y hablando de hacer balances, los cumpleaños generalmente sirven para eso, para hacer balances, para plantarse en el presente y mirar el futuro. Treinta y dos años de Zambrano y compañía, treinta y dos años en los que prácticamente estuviste adentro ahí junto con el viejo, desarrollando esta empresa que, bueno, que hoy está en su pleno apogeo, ¿no? ¿Qué, qué se siente en estos treinta y dos años de celebración y de mirar hacia atrás y hacia adelante? Bueno, lo que pasa es que estando uno involucrado es difícil medir. A veces, visto afuera, este, alguien que haya visto el recorrido de la empresa, bueno, le puede sorprendernos. Nosotros estamos en el día a día, en el día a día del negocio, el crecimiento, y hay una cantidad de patas. La verdad que lo que sí te puedo decir es que la empresa está con muchas ganas y eso está bueno. La gente, ahora, antes que me llamara, estábamos en una reunión que siempre hacemos de organización de la semana, organizando los eventos, tenemos remate de caballos virtuales mañana, de criollo, tenemos la Florida del fin de semana, actividad de la semana que viene. O sea, está muy bueno y creo que el trabajo en equipo y organizado y el entender una empresa de servicios desde el punto de vista de eso, de lo que tenemos que dar servicios, nos ha permitido de alguna manera seguir creciendo y bueno, y lo raro, como le decía a un colega tuyo hace unas semanas atrás, es que alguien que, una empresa que ya tenga 32 años recorridos, que tenga, o haya llegado a todo el país, como hemos llegado a través de la misma empresa o a través de agentes, colaboradores, con expectativa y con ganas de seguir creciendo, ¿no? Siempre involucrando cosas nuevas y organizando y viendo dónde se puede estar, o a través de la empresa que sería que la empresa de la gente. Así que, por un lado, sí, cuando uno la mira en perspectiva, cuando escucha un comentario como el de ustedes, bueno, le da una satisfacción, pero después cortás y estás en el día a día teniendo los temas y atendiendo a los clientes, que es la prioridad, ha sido un poco más de poder crecer, ¿no? Evolucionar siempre con el foco puesto en el servicio y en la entidad. Bien, ya se lo dijimos hace algunos días a Gerardo, por muchos, 32 años más, él ve a la empresa dirigida por ustedes, por los hijos, en los próximos tiempos, así que seguiremos conversando, si no soy yo, porque también estoy en vías de retiro, igual que Gerardo, Gerardo, alguien será quien te entreviste desde acá, desde Charrúa TV. Hablabas, Alejandro, de la próxima actividad, del próximo fin de semana, cómo es la Expo Nacional Angus. ¿Hablamos de eso en ese día la pausa? No.